Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer contra Rayo Vallecano. Que el Barcelona juega mal, sí. Nos roban, también. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Después de terminar el penoso partido de ayer contra Rayo Vallecano, en todos los sentidos, juego, arbitraje sobre todo, etc. Pues Xavi estaba quemado. Xavi estaba súper cabreado, súper defraudado y súper enfadado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar. Inmediatamente después de terminar el partido contra Rayo Vallecano, hubo una bronca monumental de Xavi con cuatro jugadores del Barcelona. Xavi le dijo textualmente a esos cuatro jugadores del Barcelona en los vestuarios, no merecéis llevar este escudo. Esos jugadores son, atención, Dest, Frinky de Jong, Eric García y Farrán Torres. Xavi está muy defraudado con la actitud y con la forma de jugar de estos jugadores y va a tomar decisiones. A partir de ahora, Xavi no va a perdonar ni una. Y a partir del próximo partido que tiene el Barcelona contra el Mallorca, va a poner en marcha Xavi las nuevas decisiones que ya ha tomado. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.